La Secretaría de Recreación y Deportes en diferentes zonas de nuestro departamento viene cumpliendo exitosamente el desarrollo de los Juegos Deportivos Intercolegiados Superate 2018 en la fase departamental, los cuales vienen seleccionando los deportes de conjunto y a nivel individual a los representantes por nuestro departamento en la etapa nacional de estas justas. Estamos desarrollando la final departamental de los deportes de conjunto, en este momento lo estamos realizando en San Pablo, el baloncesto y los demás deportes de conjunto aquí en el municipio de Pasto. De igual manera, en próximos días se conocerán los finalistas en la categoría prejuvenil, los cuales afrontarán las modalidades de carácter colectivo en la ciudad de Popayán. Se realizan las finales en fútbol en el colegio en las horas de la mañana, voleibol en los surorientales igual en la mañana y en el Sergio Antonio Urano igual en la mañana a las 9 y 10 de la mañana, finales femenino y masculino. Se aspira que la categoría juvenil arranque este fin de semana la parte competitiva y de igual manera también de a conocer los equipos y los representantes por esta zona a la etapa nacional de las justas estudiantiles.